Francisca, Francisca, pero ¿dónde carajo te se metió esta? Ay, habrá tenido miedo de mamá, pero ¿dónde se fue? Francisca. Señorita Marisa. ¿No vio a una chica morocha que estaba acá en la sala? Sí, está con su madre en la cocina. Su mamá dice de que le cae muy bien y de que vaya para la cocina. Están tomando mate ahí. Bueno, me alegro, ahora voy. Creo que la chica va a ser la nueva cocinera de esta casa, permiso. ¿Qué? ¿Cómo la nueva cocinera? Pero, mamá se volvió loca. Marisa, mamá, ya la conocí, a tu novia. Pero, ¿cómo es eso? ¿Que va a ser cocinera? ¿Qué es esto, mamá? Ay, no te pongas tan nerviosa, hija. Pero se acaba de venir Lucía y me dijo de que ella va a ser la nueva cocinera de esta casa. Bueno, estuvimos conversando. Me presenté, se presentó, tiene unos ojos muy bonitos. Me dijo de que no tenía trabajo y yo le dije de que en esta casa hacía falta una cocinera. Ay, gustosa, gustosa ofreció. Ay, mejor dicho, gustosa aceptó mi ofrecimiento. Pero, mamá, le ofreciste de cocinera. ¿Qué te pasa, Marisa? Ser cocinera no es ninguna deshonra. Peor es estar en la vida sin hacer nada, ¿no te parece? Está bien, te saliste con las tuyas, ¿no? Querías humillarla y lo humillaste. Pero no, querida, ¿qué humillar? Ella aceptó contenta. Ahora va a ser mi... Ay, mi yerna, mi nuera, mi qué... Ma, vos vas a ser su suegra. Ah, bueno. Ay, yo suegra de mi propia cocinera. Pero mira vos, me cayó bien. No, no es negra para nada. Es azabache, pero si a vos te gusta, me parece bien. Ma, escúchame una cosa. No me grites. No me faltes el respeto ni a mi niña Francisca. Mira, querida, ustedes están viviendo en mi casa. Y ella quiere cocinar y trabajar de cocinera. Así que anda y felicitala. Encima que te acepté a esa... Mona acá en mi casa. Le ofrecí trabajo. No le hables así, no le digas eso. No si no se lo estoy diciendo a ella. Te lo estoy diciendo a vos. Mira, Marisa, últimamente ando muy buena. No me provoques. No hagas que me cambie el humor. Estate contenta que tu noviecita consiguió vivir en mi casa. Y encima tiene trabajo. Permisito, querida. No, si yo no te creo que lo hiciste por bondad, ma. Lo hiciste para humillarme. Para hacerme sentir mal. Y seguramente en algún momento a ella la vas a hacer sentir peor. Pero ¿cómo hago con esto? Malisa. Francisca. Pero escúchame, ¿cómo es eso que vas a trabajar de cocinera en esta casa? Es que tu madre muy buena, muy amable, muy educada me lo ofreció. Y yo acepté contentita. ¿Qué más quiero yo trabajar? Ahora mismo vamos, vamos. Busquemos mi ropita que me quiero venir a vivir acá. Escúchame, chica. Mi madre es terrible. Cuando se queje de tu comida, ¿qué? Nunca se va a quejar porque yo cocino rico. Estoy muy contenta de haber conseguido el trabajito en tu propia casita. Vamos, mi amor. Vamos a buscar mis trapitos. Vamos. Ahí está bien, chica. Que sea lo que Dios quiera. Bernarda. Pasá, tía. ¿Qué haces? Ay, Bernarda. ¿Qué pasa? Tu hermana Lorenza no va a cambiar nunca, querida. Es muy perra. ¿Pero qué hizo ahora? ¿Puedes creer de que la Marisa le presentó a la nueva novia que tiene? Una morochita brasilera con unos ojazos celestes. ¿Ojazos? ¿No serán lentes de contacto de color? No, querida. Y si le fuera, no importa. ¿Y qué pasó? Y bueno, la Lorenza estuvo charlando con la morocha y le ofreció trabajo de cocinera. ¿Lorenza le ofreció de cocinera trabajo a la chica en dónde? Acá, en la casa donde más. Y bueno, ¿qué hay? Capaz que la chica no tenía trabajo y Lorenza se lo dio. Ay, pero querida, no sé, me parece que lo hizo para humillarla. ¿Cómo le va a ofrecer eso? Y bueno, tía, eso nunca se sabe. Lorenza será mala todo lo que uno quiera. Habrá cometido errores en el pasado. ¿Errores? ¿Errores? Sí, errores. Ay, querida. ¿Qué pasa, tía? Una vez, Lorenza, me comentó... ¿Qué cosa? Me comentó... Yo no sé si hablar, no sé. ¿Pero qué pasa, tía? Es tan serio, es tan grave. Me comentó que... que había cometido... siete asesinatos. ¿Qué? ¿Vos estás loca? No, no estoy loca. Por favor, no se lo vayas a decir. ¿Pero cómo te comentó eso? Sí. Me dijo de que si yo abría la boca, yo sería la número ocho. Tía, no... no te puedo creer que te haya dicho eso. ¿Que vos no sabías nada? Yo siempre dudé, dudé muchas cosas de Lorenza. Sobre todo de la muerte de... de Francisco. Sí, yo creo que ella lo mató. Pero claro que lo mató. Lo mató a martillazos. ¿Qué? ¿Ella te lo dijo? Sí. Me lo dijo una noche. Yo estaba borracha, pero me acuerdo. Lo mató a Francisco. Lo mató a Manuel. A Manuel. A Manuel, sí. Mató a la madre de David, al que todos le decíamos príncipe. ¿Qué? Sí. La mató. Ay, pero tía, no puede ser sí. Después un chico, que se llamaba Raimundo, había andado osmeando y descubrió cuando la Lorenza lo mató a Manuel y a la madre de David. Parece que el chico la había chantajeado y ella también lo mató al chico. Junto con la Luna Morena. ¿Luna Morena? ¿Qué? Pero tía, ¿de qué me hablás? Sí. Y después, la doctora de apellido Momi, también la Lorenza la mató. No, no. Tía, esto me asusta demasiado. Esto es horrible, sí. ¿Y te acordás cuando Marisa era lesbiana? Ay, teléfono. Espera, espera, espera que atiendo. ¿Quién era? No sé, no sé. Llaman y cuando me escuchan la voz cortan. Ah, sí, los días que llaman y cortan. ¿Pero quién puede ser? No sé. Bueno, y entonces me decías que... Que a esa doctora también... Sí, pero ¿te acordás cuando Lorenza se había enterado de que Marisa era lesbiana? ¿Los primeros tiempos? Bueno, sí, sí, algo sabía. Bueno, resulta de que la Lorenza se había ido con Paula a Buenos Aires a contratar a un taxi boy. Y esos que ofrecen servicios sexuales, sí. Entonces lo que la Lorenza quería era que el taxi boy, digamos, abusara de Marisa para que a Marisa le gustara el... Bueno, el miembro, el pene, la chota. Entonces la tenía Marisa encerrada ahí en el altillo. Y el chico abusaba de Marisa. ¿Qué? Sí. Entonces, claro, no logró, digamos, convertirla en éter. Después, aparentemente, parece que el chico le mintió a la Lorenza de que la Marisa había cambiado y se arrajó. Y no sé por qué, pero me dijo de que lo mató también... ¡Ay, tía! Que lo mató también a ese chico. Y no me acuerdo a quién más. ¡Pero mató mucha gente! No, no, es que no lo puedo creer. Yo sabía que Lorenza es terrible. Imaginaba que había cometido el crimen contra Francisco, pero contra tanta gente no. No lo puedo creer. Sí. Sí. Y casi la mató a su propia amiga, la Luna Morena. Es terrible lo que me estás diciendo, tía. Y la otra turrita, Maggi. También. ¿También qué? Esa desgraciadita. El David tenía un empleado cuando ella vivía en la casa de ellos. Un petizo. Y el petizo había descubierto de que Maggi había tratado de matar a sus primas. Y la pendeja le tiró una piedra inmensa desde no sé qué parte de la casa al lénano y lo mató. ¿Pero cómo sabés todo eso? Porque la Lorenza me contó. Yo estaba borracha y me quiso hacer asustar. Y me dijo de que no había pruebas de todo eso. Ay. Me siento bien habiéndotelo dicho. No sé qué decirte, tía. No. No me digas nada. Y no hables nunca de esto con la Lorenza, por favor. Porque me mata. Lo sé, tía. Lo sé. Está bien. Nos vamos a llevar este secreto a la tumba. ¿Qué pasa? Derek. Chau. 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 Gracias.